¡Batazo grande hacia la derecha! ¡Le pegó! ¡Juniel Querecuto con la puerta de una catedral! ¡Tablazo! ¡Jonrón solitario de Juniel Querecuto entre el jardín central y el derecho! ¡Un jonrón con energía natural y full sabor! ¡Un tablazo! ¡Maltín Polar! ¡8 a 3! ¡Le van a gastar una broma a Querecuto! ¡Se está retirando todo el equipo del dogout! ¡Ahí te puedes disfrutar Ramón!